Noé Murayama Tudón nació en la ciudad del Maíz San Luis Potosí el 4 de junio de 1930, fue un actor mexicano de cine y televisión de ascendencia japonesa. Su debut profesional lo hizo en televisión en 1952 con el Teleteatro Ángeles de la Calle, luego participó en otros dos más, El Bosque Petrificado y Arriba el Telón, y en 1955 con la puesta en escena El Modisto de Señoras. Su primera intervención en el cine fue en 1957 en la cinta Muertos de Risa donde actuó junto a Adalberto Martínez Resortes y María Victoria. Su carrera en total abarcó más de 150 películas, muchas de ellas considerados clásicos como Nazarín, La Sombra del Caudillo, Cada quien su vida, Tlayucán, El Tigre de Santa Julia, La Loba, Apaso de Cojo y El Hombre de Papel. Falleció en la Ciudad de México el 22 de agosto de 1997.